prende el horno para calentar las empanaditas me parece estupenda idea esperemos a que llegue mejor quien viene ay mamá se lo he dicho 500 veces la silvana la amiga de la chichi que vive en argentina la de la raja mentolada mamá gente que es cara y raja pero esta argentina se pasó primero no es argentina es bien chilena que se fue a vivir a buenos aires segundo es encantadora y todos los años viene a ver a la chichi viene al festival dejame mirarte qué te hiciste está regia eso no importa ahora querida contame por qué estás así así como pálida demacrada te está pasando algo querida tenés fiebre ay pero mira cómo se te vinieron los años encima qué carajos le hicieron a mi amiga no no Compaginando un libro y código amistad Para siempre, uh, uh, divencia universal Para siempre, uh, uh, seguimos sin dudar Para siempre, divencia universal Yo no encuentro que la chiché esté ni pálida ni demacrada Esa argentina es loca Y a mí qué me importa, nunca me gustó esa niñita, es confianzuda y maluca Mamá, la van a escuchar, están descansando en la terraza Mientras nosotras cargamos su maleta Viste, Bea, eso es lo que se llama tener la raja mentolada Mamá Noto todo muy cambiado Tengo un poco de retención de líquidos, pero no es para tantos, ¿no? Nena, por favor Hace un año atrás, esplendías como una diosa del brazo de Mario Y ahora estás viviendo con tres vejistorios ¿Qué pasó? Vamos a la feria, ¿se les ofrece algo? ¿Un pepino para los ojos, por favor? Uy, sí, por favor ¿Y qué, Beatriz? ¿Tenés más empanaditas? No, pero a la vuelta les voy a preparar un almuerzo bien a la chilena, así que junten hambre Uy, qué divina Por Dios, que hay gente frente al casino Y eso, que faltan horas para que empiecen la gana La gente está cada día más loca Todo el día chicharrándose para ver gente que sale en la tele cuando por la tele se ve mucho mejor Ay, chiquita, qué bueno que llegaron La pobre Silvana está mortaleando Pero cómo, si se comió toda la bandeja de la empanadita Yo ni siquiera probé Y todavía falta de grana en los porotos ¿Hay algo para armar un picoteo? ¿Qué tenemos aquí? Uy, chau Te traje una ensaladita de fruta Ay, Bea Ay, sos lo más ¿Sabés qué me falta? Un litro de té verde ¿Puede ser? Claro Tomo todas las mañanas un litro de té verde Quema grasas Es el mejor antioxidante ¿Qué tenés de almuerzo? Mirá que con chichi esta noche vamos a la gala Y no podemos estar infladas como un globo Por otro granado Ay, menos mal que estoy acá No, querida Bife con ensalada y fruta ¿Puede ser? Cambian el menú Suelten los porotos Bajo la carne ¿Qué? A las selvanas me encantan los porotos Pero ustedes van a la gala Y los porotos hinchan La trasandina me tiene hasta más arriba del cuernito Ay, tía La chichita feliz ¿Qué le importa? Mamá, total Es por pocos días ¿Y por qué trajo tantas maletas? Escucho que me veo regia Mirá, viste ese agorno que te tiene mal Es este placar tan antidiluviano ¿Tú encuentras? El peso y la edad son irrelevantes Lo importante es mantenerse vigente Y para eso tenés que salir a la calle Seguir las tendencias Escuchar a los jóvenes Todo lo contrario de lo que está pasando Con estas jurásicas viviendo en tu casa Ay, no le digas así Que son un amor y nos llevamos regio Sos demasiado generosa Tenés que pensar en vos Esas vampiras te están chupando la sangre ¿Qué? Demasiado vanguardista Vanguardista no es la palabra Ridícula es la palabra A mí me gusta A ti te gusta la Patricia Maldonado Ay, sí, me encanta ¿Qué es esto? Un simposium Vamos, nena Sonia nos está esperando abajo en la limusina Apurate Me encanta el Rafa Aranera Lo encuentro tan dije Ay, yo prefiero mil veces a Cat Stevens Saca tu manito ¿Qué es eso? Manzanilla Prefiero un pichuncho Ay, mamá Fíjese que yo prefiero ser rubia de ojos azules y joven Pero el doctor dijo que tampoco se podía Oye, ¿y qué le parece Rafael de España? Muy amanerado A mí me gustan más machitos Así como Ricky Martin Ay, mamá Pero No, na No Ay, ay, ay Hola Hola ¿Cómo le fue la gala? Ay Divino Ay, ay, ay Cat Stevens No se me despegó en toda la noche Ay, porque estaba sentada al lado de la pampita fresca ¿Y tú, Chichi? ¿Con quién pinchaste? Ay, ay Ay, ay Con Bombofica Con Bombofica Bueno, ya Lo que pasa es que Bombofica estaba sentada al lado de Benjamín Vicuña Que tú sabes con Benjamín sí que pasa Chichita ¿Pero por qué está sentada? Tenemos que cambiarnos de ropa Nos pasan a buscar en 15 minutos Ay, de verdad ¿Van a salir a esta hora? Estamos convidados al after del Miramar ¿A esta hora? Vamos con los hijos de la Sonia Los hermanitos Mazú Pero ¿A esta hora? Oye ¿Me puedes explicar ¿Qué es esto? ¿Un geriátrico? Ya va, mi rey Oye, te digo Esta Argentina se trae algo entre manos Lo que es yo Me importa un soberano pucho el doctor Me voy a hacer un pichuncho Mamá 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 Parece que estuvo bueno el carrete Ya, bajemos Estas no están en condiciones Pucha Con lo que le gusta La chichi pasea por la avenida Perú Se me quedó algo Bajen ustedes Yo voy al tiro Mamá Yo no voy a dejar que les pinte bigotes Ya Pucha que eres antipática, Dolores Ya, saliendo Saliendo Oye Estas no tienen una pica vergüenza Con este calor Es un milagro Que no se hayan inflamado Chichi, teléfono Chichi Chichi ¿Aló? No, no, no Habla la prima de ella Dígame Ya Chichi Le llaman por teléfono ¿Aló? Sí, sabe que ella no está en condiciones De atenderlo en este momento Pero si usted quiere Yo le doy el recao Ya Dígame Ya Ya, yo le digo Sí, no se preocupe Hasta luego Ya Un tal Mosca Las viene a buscar dentro de una hora ¿Y qué hacemos? Déjamelo a mí ¿Qué vas a hacer? Oye Te digo A estas no las movemos ni con una grúa ¡Ay! ¡Sao, es gigante! Pero qué corno se está pasando Un amigo de ustedes Mosca Las viene a buscar dentro de una hora Dile que nos tome Ok Qué chico divino ese moho ¡Chichita! ¡Los motoqueros! ¡Despertate! ¡Despertate! No puedo, no puedo Beatriz ¿Qué? Necesitamos Café del fuerte Ya Y un batido de banana Naranja y jengibre fresco ¿Tenés jengibre fresco? Tengo Tolo Ayúdame a llevarle, por favor Al baño No, no será mejor que la lleve a su cama ¿No querés que se divierta, acaso? Pero mírala, si parece un estropajo Con una ducha fría Queda como nueva ¡Chichita! ¡Chichita! ¡Reaccioná! ¡No! Déjala que duerma Yo te acompaño ¿En moto? ¿Por qué no? Oye, iban a salir a andar en moto Según la Silvana Es el mejor antioxidante que hay Yo les dije que es Argentino Iba a tener puros problemas ¿A usted le dio por la Argentina, mamá? A tu tata le cargaba Decía que era pésima influencia para la chichi Todo porque una vez se mataron un numerito en el topsy Y el tata las tuvo que ir a sacar de la comisaría a las dos de la mañana Mira Las acusaron de desacato a las moral y a las buenas costumbres Ay, eran chicas, mamá Y las muy descritteriadas Te lo ocurrió subirse a una mesa A bailar sin polera ¿Se quedaron en esos tenes? No ¿Por qué no usaban? Hola ¿La chichi sabe que están acá? ¿Cuál es la chichi? ¿La chilena o la argentina? La chilena Buena La que nos abrió Sí ¡Vamos! Vamos Dígame que el cuerpo del mío no es lo más fantástico que han visto en su vida ¿Cuál es el tuyo? El de negro Así no se puede hacer aseo De nada ¿Qué pasa? ¿Me apagás la luz, por favor? Se me parte la cabeza Ay, esto es demasiado, ¿ah? Chichi, no has parado Chichi, el cuerpo te va a pasar la cuenta No es una nena, no tenés para qué hablarle así Tampoco es una lolita Para que ande en moto hasta la hora el loli ¿Sabés cuál es tu problema, Dolores? La envidia te carcome ¿Envidia de qué? ¿De dos viejas destruidas? Destruidas Pero vigentes ¡Vigentes, linda! ¡Sí! Oye, chichi, chichi Me muero de ganas de conversar contigo Pero ¿sabes lo que pasa? ¡Me da lata! Esa Dolores tiene mal astral, te digo Contamina las vibras de toda la casa Sí, sí sé Pero ¿qué querés que le haga? Es mi prima ¿Y tú sabes que a mí no me gusta? Vivir sola Te juro que soy capaz de dejar a Facundo Y venirme a vivir con vos Dejarías a Facundo por mí, no te creo Por vos, lo que sea Uy, mataríamos ¿Y qué hago con las chiquillas? No las puedo dejar en la calle Cierto Necesitamos más hielo Beatriz ¿Podés traernos un poco de hielo, por favor? ¡Al tiro! ¡Ay, sos un tesoro! ¡Ay, sos un tesoro! No, pero yo no puedo despachar a la Carmen Y a la Dolores, no puedo ¡Ay, qué lástima! Sería bárbaro Olvídate cómo dejaron el baño Un verdadero chiquero Estoy, que me voy a un hotel Calma, calma, calma El festival se termina en tres días Y se va a cagar esta pesadilla Toma, 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 toma No, vea Oye, tengamos paciencia ¿Qué más puede pasar? ¡Uuuh! Te dije que no bebieras alcohol, Chichi ¡Ay! Si no tomé una sola gota de alcohol ¿Y entonces qué fue lo que pasó? ¿Se te cruzó un poste inconsciente? ¡No! Me quedé dormida mientras buscaba estacionamiento en la quinta Eso fue lo que pasó Yo no me acuerdo de nada Debe ser la contusión ¡Par de inconscientes! ¿Qué es lo que pasa por no dormir? ¡Ay! No le pongan tanto La sacamos barata Además, en la posta Pinché con un médico Es que no hay caso conmigo Un bombón Y yo Con un camillero enorme De esos que tienen todo enorme ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esto es el colmo! ¿Quién? ¿Pero no se dan cuenta Que se podrían haber muerto Un par de inconscientes? ¿O que podrían haber matado a alguien? Mucho peor Ya, Chichi, te fuiste a tu cama Y tú Transandina tóxica Te fuiste a hacer tus 15 maletas Porque mañana Te vas de esta casa A Buenos Aires Por favor, no No A Buenos Aires No Yo solo quería divertirme ¿Qué sé yo? Dejarme llevar Olvidarme de todo Sentirme joven otra vez Como cuando era con la rega de la noche No quiero volver a Buenos Aires Por favor No me hagan volver Te lo ruego Por lo que más quieras Por favor Tan mal está la situación económica en Argentina Es mi marido Facundo Tiene Alzheimer Y lo peor Mis hijastros me odian Son unos monstruos Sí, me acusan de las cosas más horribles ¿De qué cosas te acusan? De ser insufrible Pobre, desubicada ¿Abusadora? Eso, exactamente Mira Un mínimo de solidaridad Mira cómo está la pobre Es horrible No sabés Y ahora estoy segura Que en cuanto lo declare en interdicto Me van a correr de casa Qué horror No te pueden correr de casa Si tú eres su esposa legítima Nunca me casé No quería ataduras Fui una tarada Y ahora Facundo solo es amable conmigo Cuando me confunde con la mucama ¿Y qué piensas hacer? ¿Por qué no me puedo quedar aquí con vos? ¿Aquí? No, no, no es posible Aquí no cabe ni un alfiler Lamentablemente Se terminó la solidaridad No puede dejar solo al hombre Los hijastros lo van a envenenar en su contra Claro Lo que tú tienes que hacer Es dejar de estar vigente Y demostrarle a esa gente Que nadie puede cuidar a Facundo como tú ¡Sos un genio, Beatriz! ¿Qué dije? Además, esto de estar vigente Es muy agotador Ay, sí, a mí me duele todo Sí Ya, quédate tranquila Todo va a estar bien, ¿no es cierto, chiquilla? Sí, sí Te vamos a cuidar hasta que termine el festival Todo el rato ¿Cierto, chiquilla? Todo el rato Ay, son unas divinas ¿Qué tenés para comer, Che? Lo pasé bárbaro, chicas Cómo me gustaría quedarme más tiempo con vosotras La pena es que tengas que irte, ¿no es cierto? A cuidar a tu marido Para que no te lo envenenes tus hijastros Ay, son unas divinas Ay, las voy a extrañar Y nosotras a ti Abrazo, mi lena Por favor Abrazo de despedida Abrazo de despedida Abrazo de despedida No voy a llorar Porque este no es un adiós Es un hasta pronto Obvio El próximo año Me quedo todo febrero con vosotras Ay, estamos contando las horas Ay, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau Gracias total Ay, chau, chau Ay, chau Pensé que no se iba a ir ahí nunca Qué mujer insoportable Me obligaba a ver a la Susana Jiménez Y yo le tengo pánico a la Susana Jiménez Esa mujer tiene que estar embalsamada Y se comió todo lo que hay en la cocina Y vuelve el próximo año Lamentablemente Nosotras vamos a estar en Chiloé No es malo, ¿eh? ¿Y quién va a recibir a la Silvana Si nosotras estamos en Chiloé? El chau Chau, Bea Yo no quiero ir a Chiloé Ah, sí, mamá Entonces se puede quedar en Villa Crepúsculo Yo no tengo ningún Un problema, fíjese Ah, estás loca Con lo que me gusta el sur Chiquilla Viste, Bea Eso es lo que se llama Tener la raja montera Ah Ay, son unas divinas ¿Qué tenés? Ay, perdón, perdón Un mínimo de soledad Un mínimo de soledad Soledad, chicos de Boparón Soledad Qué mujer insoportable Me obligaba No, me obligaba ¿Y quién va a recibir a la Silvana Si nosotras estamos en Chiloé? Yo que chica de morir El robo Estuvo porque una vez Se mandaron un numerito En el tatio Y el tatalajo Tuve que ir a salir Dale con el tatio La colchilla Un mínimo de soledad 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 Un mínimo de soledad